La organización aproximadamente está compuesta por 25 chicas de diferentes localidades de la región. Esto comenzó el año pasado, tomó un tiempo, el año completo aproximadamente, en desarrollar la nacionalidad física, la firma. Y la verdad que este año, la primera actividad que realizamos fue el Encuentro Femenino Regional de Surf, que fue el Enconfigura que se realizó este fin de semana, que acaba de pasar y sería nuestra primera actividad. Un encuentro de Free Surf, donde organizamos clases de yoga, charlas de bioalimentación y fotografía en el encuentro de las chicas surfeando. Y tuvimos una invitada especial que fue Valentina Doren, que es una de las primeras del surf femenino. Acá en Chile, que ella comenzó a surfear en el año 94 aproximadamente. Y es especialista en el tema de bioalimentación con deporte y en el tema del yoga. Y en realidad ella todo lo que hace lo enfoca en el deporte y fue una persona que nosotros pudimos como seguir y observar en cuanto a las actividades que ella hace para nosotras poder aprender un poco de su trabajo. Como próximo encuentro queremos ya, yo creo que el próximo año, empezar a generar más viaje y quizás sí lanzarle alguna competencia. Y la verdad que empezar como a llamar a más chicas para que se puedan unir y aprender a surfear y consolidarnos más como grupo. Y en realidad hacer más actividades donde podamos incluir arte, música, deporte. Y mi amiga, Francesca Muñoz, que en realidad ella fue la de contacto con el diputado Enrique. Enrique, fue súper fácil para ella en el fondo de que el diputado Enrique Vández Solbergue fue con las puertas súper abiertas. Nos le encantó la idea. Llamó de inmediato para que pudiéramos hacer alguna reunión y contarles un poco más de nuestro equipo en realidad. Y gracias a él se pudo hacer este evento ya que pudimos costear gran parte del alojamiento y la alimentación. Ya que si no hubiese sido por esto hubiese más tenido que cobrar y hubiese bajado un poco el flujo de participantes. Entonces, como el evento fue free, o sea, pase libre para todas las chicas, llegaron todas, prácticamente 20 chicas participaron en esto, más todas las otras personas. Y la verdad que no nos costó tanto llegar a él porque tuvo buena disposición y en realidad que aceptó esta idea, que es una idea innovadora, una iniciativa diferente de la región. Y le queremos dar las gracias en especial por habernos apoyado y habernos orientado para poder construir proyectos y para poder seguir en un futuro, poder consolidarse y quizás hacer cosas para fomentar el deporte de la región, sobre todo en las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.